En el interior de una carpintería ubicada en la colonia Tres Cruces, fue localizado el cadáver de un joven de 24 años, amarrado de manos y pies y con una herida de arma punzocortante en el pecho, que al parecer fue la que le quitó la vida. Según reportes oficiales, presentaba otro tipo de lesiones. El hallazgo se reportó en el negocio ubicado en el local 7507 del Boulevard Municipio Libre, casi esquina con la 24 Sur. Al lugar acudieron policías municipales y personal de la Fiscalía General del Estado. Daniel Jacome, Código Rojo.